Para que me de las mismas armas y todo eso, paso. Vale, el santuario, hay que hacerlo. Todos los que he tocado los voy a hacer. Si no, ¿para qué los tocas? ¿O no? Santuario de San Kiong Kiong. Aquí hay algo que hacer con una bola, eso está clarinete. Pero la bola, ¿dónde está? ¿Dónde está la bola? Oh. Podemos pillar la que queramos, incluso. Vale, hay que darle electricidad a esto. Anda, que no hay bolas. Vale. Pero serán bolas falsas y hay que poner solo una o como... Vale, vamos a hacer aquí una tremenda placa. No, por la esquina no. Igual no sirve. No sé qué estoy haciendo, pero lo estoy haciendo. A ver, quiero girarla para delante. Así. Y ahora sí. Me ha servido. Se cae. Se cae porque esto no está bien. Llega electricidad. Igual no. Es que tiene pinta de que se va a caer para acá. ¿Estará bien así? Bueno, never mind. Y ahora la cosa es, ¿cómo subo la bola? Esto está girando. Pero con su girar no veo yo que haga nada. No tiene alguna plataforma. Ah, igual lo tenemos que pegar nosotros. Del tipo hacer así. Y que haga sus veces de cuchara. Bueno, ahora esperar a que dé toda la maldita vuelta, ¿no? Se ha partido. Bueno, pues la dejo aquí. Que, que vuelve. Oye. Sí, de hecho se parte. ¿Dónde está mi bola? A ver, creo que esto último no hace falta ponerlo. A ver, mierda. ¿Esto qué se supone que hace? Nada. No hace nada. No hace nada. Ay, mire, que me caigo. Esto tiene que agarrar alguna bola. Y debería ser suficiente. Ahí está. Vale, pues un santuario menos. Next. Next. ¡Bum!